Antioquia la más educada Yo estaba pensando desde que llegué acá y estaba hablando con el alcalde él me empezó a contar la historia de su familia la razón, cómo, 10 hijos, cómo estudiaron de qué manera estudiaron y ahora tuve la oportunidad de encontrar a Don Bernardo y a Doña María el papá y la mamá del alcalde y le preguntaba a Don Bernardo que de dónde le había nacido a él ese interés por la lectura y me contaba que la mamá que había hecho dos años de primaria les había inculcado la lectura y el amor por el estudio y por qué vengo a contar eso acá y por qué lo comparto con ustedes porque el señor alcalde representa en su historia personal mucho de lo que nosotros somos en Antioquia y del reto que tiene Belmira en el departamento de Antioquia en nuestra historia nuestros antepasados siempre tuvieron el interés y el afán porque nuestros hijos e hijas se educaran y en el caso particular de él de una familia bien humilde que no tuvo la oportunidad de educarse pero tuvieron y tuvo la fuente de inspiración para que sus hijos e hijas estudiaran y estudiaron y hoy pues el alcalde Edison es un ejemplo para nosotros en Antioquia es un alcalde que se destaca por su inteligencia por su decencia por su capacidad de construir por la inteligencia para relacionarse con otros para trabajar por su comunidad y todo eso se debe a que en su casa su papá y su mamá le inculcaron el estudio en un ambiente que parecía que no llevaba al estudio pero esa característica de nuestro departamento de Antioquia en tantos lugares en tantas montañas tiene hoy un señor alcalde que honra a Belmira y que hace parte para nosotros muy honrosa de Antioquia la más educada él es un ejemplo de lo que buscamos nosotros que sea Antioquia la más educada y esa historia me sirve para pensar sobre Belmira en los 200 años siguientes y la reúno con lo siguiente este pueblo tiene una característica muy especial tiene varias características pero hoy en pleno siglo XXI tiene una característica especial y es la condición ambiental la riqueza que la naturaleza en la cual la naturaleza se expresa en Belmira esta es una riqueza que muchos no alcanzarán a percibir pero yo estoy seguro que una nueva generación una generación que puede recibir lo que las mayores las personas que estaban acá desde hace tiempo les entregaron una condición especial de la naturaleza y no hay sorpresa cuando nosotros en el departamento de Antioquia en la gobernación estamos revisando todos los municipios y nos proponemos identificar cuál es el municipio de Antioquia que tiene las mejores condiciones ambientales que tiene la mejor cultura ambiental y el primer municipio ambiental del departamento de Antioquia se llama Belmira esa es una riqueza muy grande y es una condición muy especial entonces si existe esa riqueza extraordinaria incalculable esa riqueza existe la inteligencia el reto de este pueblo y estoy seguro que así será por mucho tiempo es cómo esa riqueza de la naturaleza cómo esa inteligencia de la comunidad cómo esta cultura que busca la educación y que sabe transformarse convierte esa riqueza en una riqueza para toda la comunidad y ahí está el reto señor alcalde recoger las diferentes riquezas transformarlas con la educación con la conciencia ambiental y la cultura y la inteligencia de este pueblo para convertirla en una riqueza para toda esta comunidad no tengo la menor duda que Belmira será el primer municipio turístico de Antioquia en el tema ambiental pero se tiene que hacer muy bien hecho se tiene que hacer muy bien organizado porque si no se cuida se destruye el señor alcalde sabe de emprendimiento sabe de innovación y esa es una tarea fundamental entonces en Belmira para los 200 años siguientes yo no tengo la menor duda que dentro de 200 años creo que ninguno de nosotros va a estar por acá no sé de que haya una transformación muy extraordinaria pero dentro de 200 años estaremos en un pueblo que será el ejemplo ambiental de toda Antioquia será un pueblo educado será un pueblo con riqueza en muchos sentidos y será un orgullo de nuestro departamento de Antioquia entonces señor alcalde a todos ustedes en la comunidad a eso vengo a felicitarlos a reconocerles desde todo el departamento de Antioquia la riqueza que ustedes tienen a decirles que hoy nos sentimos orgullosos de Belmira como parte de nuestra tierra que la apuesta es por la educación para transformarnos que la riqueza que tenemos es la riqueza del siglo XXI y cuando se juntan medio ambiente como riqueza y educación como el equipaje para la vida en Belmira no podemos esperar sino cosas extraordinarias muchas felicitaciones es un orgullo para mí ser el gobernador de Antioquia y compartir con ustedes disfrútenlo cuídenlo y nunca dejen de estudiar porque quien estudia es libre y Belmira es un pueblo que nació para ser libre muchísimas gracias y muchas felicitaciones Antioquia la más educada y